Bueno, el hospital es un hospital que todos lo conocemos, no es la primera vez que uno entra al hospital. Tenemos infinidad de visitas al hospital regional, es un hospital antiguo, que tiene sus problemas por su antigüedad. Que le faltan algunas cuestiones principales, como las que estuvimos hablando en el laboratorio, que es compra de equipamiento, básicamente, porque se han mudado a un laboratorio nuevo, que está muy bien desde el punto de vista de su infraestructura, pero le falta el equipamiento necesario para poder funcionar correctamente. Y también nos comprometimos hoy nosotros a poder ponerle en cada una de las salas de internación del primer piso, que son cinco, su año individual a cada una de las salas, así que será una obra que haremos de la municipalidad. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.